Bienvenidos a la estancia Punta India. Quieren conocer La Pampa, como era hace 300 años, 500 años, en que venía acá. Sí, sí, está todo... De hecho, era así, manadas de Ñandú, aves de lo que se te ocurra. Un campo virgen. Un campo virgen. Nunca se sembró. Pastura. No entró el arado acá, eso. ¿Dónde encontrás todavía lugares donde no entró el arado? Y ya te digo, lo más llamativo es que estamos a 150 o 120 kilómetros de la plata y... Increíble, ¿no? 180 de capital. Vamos a ver ciervos, jabalíes, Ñandú. Ah, yo estaba mirando los Ñandú. Sí. Salud. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto teniendo tan buen estado de conservación, ¿no te ofrecieron para entrar en la Alianza del Pastizal? Sí, sí me ofrecieron. ¿Sí? Sí, sí me ofrecieron y bueno, tenemos que ver, pero sí me ofrecieron. Inclusive la persona que me ofreció es la que se encarga de la exportación. Sí, y me dijo que cada vez hay más pedidos para este tipo de carne y que inclusive ya se estaba empezando a consumir acá en Argentina. Carne orgánica. La carne no debe tener colesterol, nada, no tiene nada, no tiene químicos, no tiene nada. Acá no hay pesticidas, esto es todo natural. Todo natural. La Alianza del Pastizal sería un grupo de ganaderos que hacen ganadería extensiva, ¿no sería? Así sería. Sí, a pasto natural, sin plantar pastura, nada. La vaca libre en un ecosistema sano, que conviven con todas las otras especies de animales. ¿Puedo ir a ver el cementerio indio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se descubrió? Se descubrió porque el nombre anterior, veo que la vizcacha sacaba el resto de su mano y bueno, llamaron a los del museo de La Plata y dijeron que sí, que era un cementerio indio. ¿Cementerio indio? ¿Un qué? ¿Chenque? ¿Chenque? Sí, debe ser el idioma. ¿Chenque? Sí, debe ser el idioma indio. Sí, sí. ¿El nombre que le dan a los cementerios indios? Sí, sí, sí. Y ahí pegado también hay un corral de pique hecho por los indios. ¿Corral de pique? Un corral de pique hecho por los indios, qué sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es un corral de pique? Es donde avanzaban los caballos, los indios, ahora lo vamos a ver. No, toda esa parte así es del cementerio indio. ¿Toda esta parte acá? Es la parte así, viste. ¡Mira! Las cosas que debía haber acá abajo. Sí, yo encontré hachas de mano, piedras de moldeadora. Pero de identificarlas, por ejemplo, ir a caballo es decir, un hacha de mano. Ah, así. Sí, sí. No es que ni siquiera, no es que tuviste nada. No, no, no. Así sobre la superficie. Sobre la superficie. Pero viste como estaban en los manuales de la escuela. Sí, sí. Un hacha de mano. Un hacha de mano. No me digas. Sí, sí, sí. Y me bajé y sí, un hacha de mano. El agarre era perfecto. De mano, así para trabajar con la mano. No me digas. No me digas. Sí, sí. Opa, si vos conoces un caballo, no te va a atropellar las ramas. ¿Me entendés? Sí, sí. Y en el agua, el caballo sí se amansa. Los indios amansaban las cosas. Mirá. No, no. Nos llamó la atención que él nos contó que esta era la feca de Ñandú. Y nos pusimos a mirar lo que había y nos encontramos que estaba lleno de fruto de tala. Dentro de... O sea que el Ñandú es dispersor del tala. ¿Sabes lo que está ñabueno también? Si podemos de paso, vamos a ir, vemos la manada ciervo. Claro, bueno. Los ciervos, sí. Ahí está toda la manada, mirá. Mirá, 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 mirá. Gracias por ver el video. 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 Nos estamos yendo felices de este lugar hacia nuestro próximo destino. Hoy estamos en Ferrari. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!